Claro, en casa está un poco más regado a la hora de crear algo, ¿verdad? Porque uno cuando está creando no está ordenando. Después, al final, cuando termina el proyecto es que empieza a recoger las cosas, ¿verdad? Yo veo los colores, veo, a ver, a ver, ¿de qué color hace la gente los mudo? Vamos a buscar en todas las revistas. Me compré unos botones, miren este. Vamos a ver este chico. Si lo quiero en tonos pasteles, ajá, ¿quién está? ¿Quién lo tiene? Acá. Si lo quiero en tonos pasteles, este me viene fabuloso. Y aquí lo puedo copiar perfecto. Ay, mira cómo hacen los ojos todo eso. Me compro botones también. Vamos a ver los botones. Entonces veo, de cada cosa saco algo, ¿ves? Miren, estos botones son espectaculares. De acá me puedo copiar las patitas, el frente particular que tiene el búho, el árbol donde lo voy a parar y todo eso, con estos botoncitos. De verdad que trato de adquirir la máxima cantidad de información para poder trabajar, ¿ves? Bueno, una vez que yo ya tengo todo eso, ya más o menos tengo ideas, ya sé que ellos se pueden hacer de cualquier color, que las patitas son marrones, que se puede usar naranja, que se les pone en un tronco, bueno, ya sé todo eso. Ahorita voy a seleccionar las telas. Cuando ustedes van a una feria nuestra y nos visitan, notan que nosotros tenemos siempre, desde hace 20 años, una cajita llena de cuartitos de tela, los cuartitos de Sonia, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ustedes pueden escoger, dependiendo del proyecto, los colores. Por ejemplo, si van a hacer la abeja, me compran negro y amarillo, si van a hacer el coco, me compran negro y rojo, si van a hacer el búho, estos colores, y ahí ustedes arman su gama de cuartitos. ¿Ven? Ahí está. Es lo que yo traje el día. Ahora voy a empezar a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? De la siguiente manera. Vamos a buscar el este que está acá, que viene, sería un lapicito por ahí, y son retazos, ¿ven? Entonces voy a agarrar por la parte de atrás de la tela que tenga, en este caso la tela azul, y voy a dibujar todas las piecitas que necesito para poder armar, en este caso, mi búho. Pero, escuchen algo, voy a cortar rectángulos. Ahí empieza el reguero, ¿saben? Hasta ahí estaba ahí, súper divina, súper ordenada, en mi casa y todo cuando empiezo. Y no siempre, no siempre, las telas que cojo para trabajar son las apropiadas. A veces, cuando lo estoy armando, antes de pegarlo a la pieza, decido que no, que esa no era la barriga que le iba a poner, que no, que esa no era la espada que le iba a poner y así voy cuidando los detalles. ¿Ven? Entonces, bueno, vamos a... Ah, no, ya va, me estoy equivocando. Voy a hacerlo por acá, ya va un segundito. Como estoy en mi casa, estoy súper cómoda hoy, pero tampoco es la idea. Aquí, con este azul voy a sacar el cuerpo, pero con el mismo azul voy a sacar la cabeza. También. Así que me voy a volver a organizar acá. Y nunca lo voy a sacar con la forma, a menos que lo vaya a pegar, por ejemplo, en una franela con pecteles. Si fuera a hacer eso, sí, pero yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer mi propia técnica, ¿ven? Ahí está. Perfecto. Para la barriga, vamos a utilizar este, por ahora, este rosado. Ponemos el patrón acá arriba, de esta manera. Y ahí me voy a organizar. Para las patitas, naranja. Ok, son dos. Son dos. Entonces voy a poner una acá. Ajá. Y la otra la voy a poner al lado. Ok. Listo. Aquí ya tengo, son dos, por eso me vieron cortando un rectángulo. Bueno, dos patas acá. Listo. Este lo guardo en mi caja de retazo. Y para el tronco marrón. Aquí. Apoyamos aquí. Y cortamos lo que vamos a utilizar para el tronquito. Aquí en el tronquito no me interesa nada, ¿ok? ¿Cómo no me interesa nada? Claro, no voy a hacer una línea recta ni nada. Voy a hacer una pieza, así como es un tronco. Irregular. Ah, sí. Perfecto. Tenemos visitas en vivo aquí, con el cliente en vivo. Muy bien. Basta del búho. Aquí está. Y si les gusta. Muy bien. Vamos a poner esto aquí. Muy bien. Fíjense como ahí ya preparé todo lo que van a ser las piezas. ¿A dónde? A ver, me miran. Hacia así. Hacia aquí. Muy bien. Perfecto. Ahora sí está ahí, ¿ves? Listo. Miren cómo prepararon todas las piezas. Por supuesto, si ustedes le quieren agregar más cosas. Me falta el piquito que se me cayó por ahí, pero después lo voy a recoger para que ustedes lo puedan también trabajar. Y ahí tenemos todas las piezas. Estas piezas se van a preparar todas con una tela de forro y que se le van a colocar unas alfileres para después poder coserla. La tela debe estar previamente lavada. Así que tienen que tener cuidado con esa tela. Tiene que estar previamente lavada para que no vaya a encoger ni nada de eso. Entonces, así preparo todos los trabajos. No solamente del búho que nos toca el día de hoy, sino también de la abeja, del coquito y de todas las piezas que nosotros tenemos para trabajar. Muy bien. Dicho esto, a la luna también. Acá tengo la luna. La luna, por supuesto, va con una tela blanca. Pero la luna es opcional. Yo no la puse porque anoche, cuando estaba preparando el proyecto del día de hoy, no tenía la tela blanca para colocarle la lunita. Parece mentira, pero no tenía la que yo quería. Sí había bastante, pero no precisamente la que yo quería. Vamos a dejar la imagen ahí. Así voy a buscar el piquito que se me cayó acá. Me dejan ir a buscar el piquito. Así, gracias, porque es muy importante. Ya fui, ya volví. Ya estoy acá de vuelta, señor director. Muy bien. Y el pico también lo voy a hacer con la tela naranja. Vamos a prepararla. Ya va. Muy bien. ¿Qué me pasó cuando estaba...? Acá está el pico. ¿Qué me pasó cuando estaba preparando todo esto? Yo estaba feliz de la vida trabajando con mi técnica de panura máquina, que es coser alrededor, voltear y planchar. Era chévere. Pero cuando quise hacer eso con las patas y el pico, me encontré con un terrible problema, y es que era tan pequeño que la técnica de coser, cortar y voltear no era aceptada en este momento. Así que ahí recurrí a la técnica del pectel, ¿ok? El papel termoadherente, en otros países, por ejemplo, en la Argentina es pelón con pega, y ahí en todos los otros países tiene otro nombre, pero es el papel para transferencia, que con el calor de la plancha se derrite y pega las telas. Muy bien. Estamos listos por acá. Yo creo que esto quedó bastante claro. Bueno, entonces ahora voy a correr esto, que es el otro paso, así, para acá arriba, y le voy a mostrar el búho, cómo lo fui cosiendo. Ok. Lo primero que hice fue mi barriga. Ven que acá está, con la telita acá. Ven cómo era. Vamos a ir desde arriba. Voy a ir desde arriba. Ahí está. Es así. El patrón de ustedes dice abierto. Ven que yo les doy el patrón a ustedes en internet, así, y dice acá arriba, abierto, abierto. Entonces, acá adentro la bolsita va abierta, porque por ahí la volteamos. Así que, bueno, vamos a voltear entonces, no solamente esto, sino todas las piezas que tengo acá. Y, bueno, al regreso les sigo dando más trucos, secretos y detalles para armar estos personajes. No se lo digan a nadie. Ya volvemos.